He estado pensando, Angélica, y creo que mi imperio romano es hacer dieta, perder peso, tener el cuerpo perfecto. ¿Cómo así imperio romano? Explícame eso. ¿No sabes lo que es? Pues resulta que ahora en redes sociales está súper de moda usar este término para referirse a algo en lo que piensas mucho, casi diario, ¿no? Ok. Y todo viene porque, al parecer, los hombres piensan al menos una vez en el imperio romano. ¿Qué? Que es una cosa un poco extraña y yo pienso, bueno, si pensaran en otras cosas quizá no sería mejor. Pero la realidad es que yo creo que para mí, para muchas chicas, hacer dieta o perder peso es nuestro imperio romano. Pensamos en ello todos los días. Vale, vale. Bueno, yo te diría que ahora mismo mi imperio romano es otra cosa, pero en algún punto sí que lo fue perder peso. Y me metí en una pelea con la comida y con el cuerpo. Ahora mismo yo te diría que mi relación con mi cuerpo es como la más sana que logro tener. La favorita del universo. Mira, dos cosas. Hago ejercicio, como lo que quiero y ya. Obviamente quisiera bajar más de peso. ¿Quién no? Que me pusiera la ropa distinta. Pero me siento bien así como estoy. Ya no me atormento tanto. Pero es que es casi imposible estar contenta con tu cuerpo, ¿no? O sea, o quieres estar más flaca o quieres estar menos flaca. O te dicen que tienes que perder peso o que tienes que comer más. Tal cual. Y yo no sé si de ti te pasa, pero a veces entras como en un bucle donde comes mucho y lo disfrutas, pero después te da culpa. Entonces te restringes y luego vienen los atracones. Y es como un círculo vicioso donde a veces es difícil salir y me molesta muchísimo porque siento que no tengo control de mí. Sí. Entonces, en ese momento como que digo, ok, para. Y siento que hay algo que lo detona totalmente. Y es, no sé si te pasa a ti, cuando vas al centro comercial y tomas una prenda de ropa y te vas a estos espejos gigantes donde se te ve el cuerpo por todos lados. Eres el doble de lo que eres. Sí. Ahí salgo muy triste. Pues toca hablar de esto, Angélica. Entonces vamos a hablar de cultura de dietas, de estas dietas milagro que nos prometen hacer virguerías para bajar de peso. Rápido, además. Y de cómo precisamente estas inseguridades que nos crean los cánones de belleza al final se usan en nuestra contra para sacarnos plata con productos mágicos que al final no son lo que son. Hablemos de eso. Creo que lo necesitamos. Entonces, amiga, quítate el sostén, el brasier o el sujetador, ponte cómoda porque arrancamos. Yo soy Laia. Y yo soy Angélica. Y esto es Sin Sosten. Sin miedos, sin complejos, sin ataduras y sin sostén. Un podcast de la Agencia Epic. Laia, ¿alguna vez has hecho alguna dieta milagro? Siento que este va a ser mi capítulo más personal. Aquí se va a abrir el cajón y va a salir todo. Pero sí, mira, el año pasado tenía un viaje a República Dominicana en el que tenía que estar mucho en bikini, en traje de baño. Entonces, mi cerebro empezó a jugarme a las pasadas y a pensar, voy a estar cinco días viéndome sin ropa todo el rato. Me voy a sentir fatal. Entonces, empecé una dieta de dos semanas que titulé Operación Republicana. O sea, le puse en aumento y todo. Le tenías nombres. Sí, claro. Y entonces solo comía pollo hervido y arroz blanco hervido. Ay, qué aburrido. O sea, en realidad es lo que hacen los gym bros, pero yo lo hacía por gusto, como para verme bien, ¿no? Y esto es algo puntual que hice en su momento, pero algo que hago todos los días, debo confesar, es sustituir. En mi cabeza, si yo hago una comida muy copiosa o muy grasienta o como mucho, pues por la noche me como una manzana y entonces las calorías no cuentan. Entonces, ahí como que estoy nivelando. Bueno, vamos a tener que analizar eso. Yo hice una dieta también. La última vez que hice dieta, y creo que no voy a volver a hacer más, fue para casarme, porque quería entrar en ese vestido así y verme súper divina. Entonces, hice ayuno intermitente. Entonces, escúchate la rutina. Desayunaba, almorzaba, comía algo a las cinco de la tarde y pum, dejaba de comer. Sentía hambre, te digo, pero yo decía, no, hay que cabrear el vestido, hay que aguantar, hay que resistir. ¿Qué pasó? Me casé, cupen el vestido, y lo siguiente que hice fue comer como si fuera un premio, como si estuviera ganándome algo, y claramente vino el efecto rebote. Que es esto que sucede cuando haces como una dieta muy estricta, y además en poco tiempo, entonces ahí murió todo. Sí, al final nos han hecho creer que pasar hambre está bien, ¿no? Nos han impuesto esta idea de lo que está bien y lo que es saludable, y con eso nos han condenado a las dietas, que es una cárcel. Yo, por ejemplo, en mi día a día pienso al menos una vez en lo que he comido. En su vida tengo que comer más, en su vida tengo que comer más sano. No, ¿te veltimos en tu cabeza eso? Sí, es un agobio. Y lo primero que hago cuando me levanto, debo confesar también, es ir al espejo, verme y decir, este no es el cuerpo que yo quiero. Entonces ya empiezo el día martirizándome. Y siento que las redes sociales me acentúan mucho más todo esto. Al final es inevitable compararse con otros cuerpos, comparar tus hábitos con otros hábitos. Te están bombardeando con lo que es saludable, con lo que, recetas de dieta. ¿Cómo te puedes ver mejor? ¿Cómo puedes lucir? Bueno, yo creo que esto también empieza desde que estamos muy pequeñas. Cuando yo era adolescente empecé a pensar que la comida era el enemigo. Y no, o sea, me veía en el espejo y me sentía fea, me sentía gorda. De hecho, hay un estudio que dice que uno de cada cinco niños y adolescentes en el mundo tiene desordenes alimenticios. Y a eso agrego que en América Latina es la región con la dieta saludable más cara de todo el mundo. Eso quiere decir que más del 22% de la población, que son 131 millones de personas, que es muchísima gente, no tiene recursos para acceder a una dieta saludable. Y hablando de estudios, otro que se hizo en 30 países del mundo, decía que más del 50% de las personas estaban intentando perder peso en ese momento. O sea, es una barbaridad. Claro. Bueno, mira, yo creo que ya tenemos muchísimas dudas sobre dietas. Así que nuestra invitada de hoy es nutricionista. Ella hace un trabajo brutal en TikTok. También tiene una especialización en trastornos de la conducta alimentaria. Sobrevivió a una anorexia durante siete años. Y bueno, queremos hablar con ella sobre dietas, que acá tanto se ponen de moda, si son buenas, si son malas. Sarita Valderrama, en redes, te llamas Nourish. Bienvenida, sin sostén. Hola. Muchas gracias por tenerme acá. Sarita, ¿cómo es que hacer dieta o perder peso se ha convertido en nuestro imperio romano? Bueno, eso empieza desde hace mucho tiempo, en realidad. Creo que hay muchos caminos que nos llevan hacia esa Roma. Pero podemos empezar a hablar con lo que está más cerquita, que son las redes sociales. Y es cómo estamos nosotros relacionándonos con las demás personas que están alrededor nuestro. ¿Cierto? Las redes sociales especialmente han sido como este lugar que se ha llenado de con lo que te quieres comparar en tu vida. Entonces está la persona que tiene la casa gigante, la persona que le regalan la ropa y la ropa le queda divina, la persona que le regalan el maquillaje, los influenciadores, etcétera, etcétera. Y también están los referentes que tenemos corporales, ¿no? Entonces ahí empezamos a jugar con un poco este tema de cómo llegar a ser ese cuerpo que simplemente nunca voy a llegar a serlo, porque es una persona que tiene características totalmente diferentes a las mías, genética totalmente diferente a la mía y que tiene un contexto totalmente diferente al mío, sin tener en cuenta que tiene una capacidad buenísima para editarse en Photoshop o en las miles de aplicaciones que hay para editar el cuerpo. Entonces por ahí como que vamos arrancando. Pero ahora las oía y me generó curiosidad, pues como este es un ejercicio que yo hago a veces con mis pacientes. Cuando me dicen justo eso, mi imperio romano es pensar en mi cuerpo y en la comida y lo primero que hago. Cuando me levanto es ir a mirarme al espejo a ver si de repente, por arte de magia, por la noche, mi cuerpo cambió. Y es, piensen en un momento en su vida donde que ahora vean las fotos y digan, uff, yo quiero volver a ese cuerpo, ¿no? O a ese momento delgasta, ta, ta. Y ahora hagan el ejercicio de pensar en qué pensaban cuando se veían en el espejo en ese momento. Que quería estar como antes. Claro, o sea, yo veo las fotos de hace cinco años y digo, oye, qué bien estaba. Y hace cinco años pensaba, no estoy bien. O sea, es como la pescalla que se muere la cola, ¿no? Nunca estamos bien. Nunca es suficiente. Entonces, como que ahí también empezamos a ver, uff, pucha, merece la pena que sea nuestro imperio romano. Dedicarle tanto tiempo a pensar y pensar. Y pensar que hace cinco años estábamos pensando en eso también. Como, bueno. Vivimos pensando en eso, estamos condenadas. Pero no, no tiene que ser así. No tiene que ser así y digamos que una forma de la resistencia, y esto es una resistencia 100%, bueno, no 100%, pero en una gran medida feminista, y es aceptar que nuestros cuerpos son diferentes y que no todos tienen que seguir unos parámetros y unos tamaños y que está bien y que merecemos el espacio que ocupamos con el tamaño del cuerpo que tenemos y la forma del cuerpo que tenemos y las características del cuerpo que tenemos y no tenemos que probárselo a nadie. Total. Bueno, Sarita, ¿estas dietas milagro funcionan? ¿Qué le hacen al cuerpo? ¿Realmente está bien hacerlo? Las dietas milagro como el plan republicano, la operación republicana. La operación republicana. No, no sirven. Y ya la ciencia ha demostrado que siempre que se logra una pérdida de peso rápida, se va a recuperar en un plazo de uno a cinco años, o sea, el 100% del peso o el doble. ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo no entiende que nosotros desde la cabeza decimos, no, 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 es que yo necesito estar más flaca. Para verme más bonita, para el cuerpo esto es una cosa totalmente violenta. Le estás quitando comida que necesita, ¿no?, para sus funciones normales y estás poniendo a trabajar a todos esos sistemas de compensación que son el de la utilización de la grasa que está ahí guardada. A veces se utiliza también el músculo. Y eso es como un método de supervivencia del cuerpo. Entonces, en el momento en el que volvemos a consumir alimentos de forma regular, pues el cuerpo dice, ¡ja! Llegó mi hora. Llegó mi hora, claro. Voy a, no solamente a recuperar lo que perdí, sino a, si esta persona vuelve a estar en una situación de peligro, como donde se cae sin hambre, pues de paso me hago una reservita. Y aún así, hay muchas empresas que se aprovechan de esto, ¿no? Entonces, que te venden toda esta gama de productos. Si te tomas este té, sustituyes esta comida por este té, vas a adelgazar. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto de que estas empresas son gigantes y operan sin ningún tipo de restricción en los países? Sí. Digamos que hay todo un tema alrededor de la industria de la salud y la industria de la estética enmascarada con salud. Entonces, la industria de la salud, pues es todos los medicamentos que son necesarios para ciertas patologías, etcétera, etcétera. Pero llegan como así de ladito estas empresas que dicen, no, es que la obesidad es una enfermedad que nos va a matar a todos y entonces cualquier persona que esté un gramo por encima de su medida, digamos que eso también está súper obsoleto, pero también hablaremos de eso después, necesita bajar de peso porque por salud, ¿no? Y entonces se meten por ese lado y dicen, y nosotros tenemos la fórmula mágica que es estos batidos que tienen toda la nutrición que tú necesitas en un día, justa y específicamente para que tengas el peso ideal que necesitas y que no hagas ningún otro deterioro de salud, cosa que es falsa. Pero es complicado porque nos están bombardeando, ¿no? Y, por ejemplo, ahora las revistas del corazón, todas hablan de este medicamento que están usando todas las famosas de Hollywood, que se usa para la insulina y en algunos, perdón, para la diabetes y en algunos casos para combatir la obesidad también y que se lo están tomando todas y todas se han adelgazado muchísimo y eso a la vez está provocando incluso desabastecimiento del fármaco. Entonces, ¿cómo vivimos con esto? Está este doble discurso de todos los pesos o todos los cuerpos son iguales, pero métete este fármaco, este medicamento, que está funcionando maravillas. Sí, yo siento que es una conversación muy profunda que uno tiene que tener con uno mismo. Porque, claro, este es muy curioso porque yo misma desde mi lugar como nutricionista que no piensa, pues, antidietas, ta, 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 ¿no? Que busca no ser restrictiva, que trabaja con trastornos de la conducta alimentaria, de repente leí sobre este fármaco y fue como, ¡ja! ¡Qué interesante! Para, pues, ¿no? Como que igual uno lo tiene hasta el tuétano, o sea, esta cultura de la dieta metida. Entonces, cuando digo que es una conversación muy profunda con uno mismo, es, vale, puedes tener curiosidad, puedes tener, incluso que tú digas, ¡uf! Yo pagaría por eso. Pero ser tan consciente de lo que está pasando en este momento que puedes también responderte como, no, estás cayendo. Estás, o sea, estás replicando eso que todo el tiempo estás intentando combatir. A ver, sí, es un trabajo activo que cansa totalmente. Difícil, sí. Y que no, a ver, no es justo tampoco porque ninguna decidió nacer en el contexto en el que nacemos con las presiones que tenemos. O sea, yo siento que la teoría nos la sabemos todas, pero es que la práctica es imposible. O sea, a mí me resulta tan complicado. O sea, yo sé que debo acertar mi curvo y que no debo estar preocupándome, pero no puedo. Esto, parte de, de hecho, esto que me estás contando en este momento es como la base o donde se engendra un TCA. Y por eso yo siempre digo que los TCA son un tema de la cabeza que hay que tratarlos, pues, desde la cabeza. Sara. Bueno, Sarita, ¿no? Porque ahorita nos estabas contando que tu nombre real es Sarita. Real. Como estamos aquí para ayudarnos, ayudarnos, trajimos el testimonio de una chica venezolana, ella se llamaba Carmen. Dani habló con Carmen y ella dijo que ha hecho varias dietas, pero que en este momento solo come sopa de hueso. Hace unos años estuvo con una famosa dieta alcalina que, pues, ella defiende que le sentó demasiado bien a su salud, pero quizá esto no es tan así. Vamos a escucharla. Tardé muchos años, mucho tiempo, muchos, muchos años haciendo la dieta y me fue bien en ese sentido porque me mantuvo siempre en un buen peso, una buena calidad de piel, una buena calidad de aspecto físico y de sentirme bien. ¿Qué me sucedió? Sí fui perdiendo masa muscular y al punto de que, bueno, pues, sufrí de COVID y eso no me ayudó porque traté de consumir alimentos que me proporcionaran masa muscular rápidamente y, pues, eso lleva su tiempo. Entonces, una complicación ahí. Ya está solventado con la incorporación dentro de la dieta alcalina de más proteína porque, obviamente, yo asumí evitar la proteína, cosa que no se debe hacer. Hay una cosa que pasa también con las dietas o con los regímenes de alimentación, que es que cada quien le pone el nombre que quiere a lo que quiere. O sea, yo conozco personas que dicen que están haciendo dieta keto y cuando yo analizo la dieta realmente no es una dieta keto. Hay personas que están haciendo dieta paleo y cuando yo analizo la dieta realmente no es una dieta paleo, sino tiene cositas de la dieta paleo y tal. Entonces, me gustaría que nos contara ella qué considera que es la dieta alcalina. Y nuestra amiga, nuestra compañera Alejandra, habló con Patricia Castañeda, que es una nutricionista peruana, especialista en alimentación basada en plantas y con un enfoque no peso-centrista. Entonces, si te parece, la escuchamos a ella. Espectacular. Muchas de las dietas que encontramos en las redes sociales o en internet son de mil o mil doscientas calorías y la mayoría de personas necesitamos mucha más energía que eso. Además, estos planes de alimentación o dietas que encontramos en internet no están adaptados a nuestros gustos, a nuestros requerimientos nutricionales, a nuestro estilo de vida, a nuestras necesidades en general. Entonces, eso definitivamente podría ser peligroso porque a la larga podría traernos deficiencias nutricionales. Imagínate que estás comiendo o estás haciendo este tipo de planes durante varios meses, en donde tu requerimiento de proteína no se cubre, donde tu requerimiento de hierro tampoco y podría generarte anemia. Estos planes, como son tan restrictivos, se están llevando a tener atracones que quizás antes no tenías o que ya tenías, pero ahora es mucho más frecuente. La relación con la comida también se podría ver afectada porque definitivamente estás pensando todo el tiempo en comida y eso ocurre cuando comemos menos de lo que nuestro cuerpo necesita. 100% de acuerdo. Sí. Sí. A mí me pasó durante muchos años que mi relación con la comida era primero el enemigo, pero después, como les decía antes, se decía antes se me cayó el cabello, entonces fue el salvador porque tuve que volver a comer para recuperar muchas cosas que había perdido en mi dieta y ahora mismo es como mi amigo. La comida es como mi amiga, entonces yo sé que necesito comer para estar bien, para hacer mis actividades diarias. ¿Cómo funciona esa relación con la comida? ¿Cómo podemos mejorarla? Sobre todo porque siempre está ahí, ¿no? La gente no piensa en debo bajar de peso y debo hacer ejercicio. No, primero tenemos que quitarnos eso que comemos. Bueno. Sí, la comida es como la relación más estable en teoría que deberíamos tener desde que nacemos hasta que nos morimos. O la más tóxica. O la más tóxica. Claro, por eso dije en teoría. Por eso dije en teoría. Y el objetivo de hoy es que todas mejoremos la relación con nuestra comida. No solo nosotras, sino nuestras amiguitas que nos están escuchando. Entonces yo he hecho una lista de cuatro mitos o relaciones tóxicas que yo siento que tengo o que pueden tener muchas chicas. Entonces, ¿qué les parece si los desmontamos y hablamos sobre eso? Fascinante. El primero es, y que yo mencionaba antes, es sustituir comidas o hacer cálculos con las calorías en nuestras cabezas, ¿no? Girls' math. Girls' math, pero de calorías. Entonces, si yo como ahora más, luego como menos y se compensa y pierdo peso mágicamente. ¿Sí funciona? No. Spoiler, no. Spoiler, no. En realidad eso se llama compensar y mi querida amiga es una conducta de riesgo. Se puede compensar con la comida misma o se puede compensar también con otras actividades como el ejercicio, etcétera, etcétera. Esto puede ir hacia lugares muy oscuros. Pero no funciona porque es que el cuerpo no tiene matemática de calorías. ¿Sí? Nosotros los alimentos los vamos a, o los nutrientes que están en esos alimentos los vamos a utilizar conforme nuestro cuerpo los necesita. ¿Sí? Entonces, que yo ahora me coma una hamburguesa y por la tarde me coma una manzana, no, digamos que, si el tema es como de que estoy compensando que me comí la hamburguesa, no. Porque la hamburguesa ya la procesaste y ya hiciste lo que necesitabas con esa hamburguesa y ahora, en este momento donde te estás comiendo la manzana, tu cuerpo tiene otras necesidades. Y tú deberías darle a tu cuerpo lo que necesita en ese momento. El segundo que tengo es, que no sé si es tanto relación tóxica, pero es pensar que las personas delgadas son más felices, ¿no? Entonces, es basar en eso como tu alimentación o tu forma de comer. Y obviamente, pues... Yo llegué ahí, cuando yo llegué ahí, bueno, contándoles en este, llegué ahí a ser delgada y no pasó nada porque después empecé a pensar, ay, pero tengo acné. Pues tiene los mismos problemas. Nunca fui feliz. El resultado no era... ¿Felicidad? ¿Qué pasó? Pues, aquí también es importante ser cuidadoso con que hay personas que son delgadas y que... ¿Genética? Por genética, no escogen serlo. Porque tampoco está mal ser delgado, como tampoco está mal ser el gordo. O sea, son cuerpos, diversidad de cuerpos, vamos a hablar de eso. Bueno, me parece un poquito, y te voy a cambiar un poquito aquí la rúbrica, y es pensar más que en la felicidad, en la salud. Porque no necesariamente ser delgado implica ser saludable y no necesariamente ser gordo implica estar enfermo. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. ¿Sí? Yo he tenido analíticas en frente de personas que dentro de este tema del IMC que ya está mandado a recoger, entran en obesidad y que tienen las analíticas perfectas. Y que tengo cuerpos, personas con cuerpos, digamos, normo peso, que cuando veo las analíticas todo está al revés. ¿Sí? Entonces, más allá de si ser delgado es ser feliz, ser delgado no implica tener salud, como ser gordo no implica tener enfermedad y es algo que tenemos que debatir y resistirnos fuertemente cuando nos intentan cambiar esa perspectiva. Y eso va un poco enlazado con mi tercer mito. Y es que el otro día me encontré en TikTok. Yo vivo en TikTok. Entonces, me encontré un TikTok de una chica que me hizo sentir muy mal por ella porque decía que ella sentía que por su peso, o quizá en algún momento había sentido que por su peso no tenía buenas relaciones interpersonales o que no tenía relaciones sentimentales. Entonces, eso es como esto de relacionar tu peso con tu valor. Sí, y tiene también dos vertientes y es que nuestra sociedad es una sociedad tremendamente gordofóbica. Entonces, claro, yo en mi consulta y en las consultas de psicología que tratan este tema del cuerpo, etcétera, les podemos decir a las pacientes y hablar con las pacientes sobre que su valor, pues su cuerpo no implica cuánto va a ser su valor. Pero es súper difícil afrontar esa realidad cuando sales al mundo y te dicen si estuvieras más flaquita estarías más bonita. Estarías mejor, sí. O tendrías novio o novia o lo que sea. Entonces, eso es como algo que queda en vilo todo el tiempo. Definitivamente el valor de una persona no recae en su peso o en la forma de su cuerpo. O sea, eso es clarísimo. Pero ahora es un trabajo colectivo que tenemos que hacer como sociedad en donde también dejemos un poco la bobada frente a eso y nos nos quitemos como las gafas de la cultura de la dieta y de pensar que todas las personas que estamos en el mundo vamos a ser igualitas a las que vemos en la televisión o en Instagram o... porque pues no es así. Y las personas, mujeres, hombres, reales, tenemos cuerpos reales y el último para acabar es ganarte la comida, ¿no? Ir al gimnasio, estar 20 minutos en la caminadora para después ganarte la comida o reservar cierto tipo de alimentos para ocasiones especiales solo. Entonces, como tener este planning obsesionado de la comida. Es un mito. La comida nos la merecemos porque estamos vivas. Fin. No tiene que haber mayor explicación a eso. y lo de las comidas como de tiempos especiales eso es algo que cada vez más analizo y hablo con mis pacientes y es que cuando les damos, le damos ese lugar o ese valor a los alimentos lo estamos poniendo en un lugar como cuando uno era chiquito y le decían como eso no sino hasta después del almuerzo el postre, el premio cuando hacemos eso con otras cosas como el ponqué del cumpleaños por ejemplo o que solo vamos a comer a restaurante ricos en fechas especiales estamos una vez más poniendo la comida en un lugar de moral como de esto es mejor entonces te lo tienes que ganar entonces la invitación a eso también es como comanse un ponqué un día un martes hoy cuando acabemos disfruten sí, disfrutar lo que está ahí si está disponible nuestro cerebro va a estar tranquilo al respecto si es algo a lo que estamos pensando todo el tiempo que vamos a llegar pues se va a convertir en un bucle de ansiedad que es lo que suele pasar con ese tipo de alimentos Sarita y la balanza el peso es una cosa loquísima mi entrenadora que ya me contó algo que me dejó impactada me dijo es que me dijo Angélica te puedo pesar y quieres ver y yo sí ¿por qué? porque tengo otras chicas que definitivamente prefieren no ver el peso no ver el número que se marca en esa balanza ¿por qué? porque empiezan a entrar en ese bucle ahí quiero que nos aclares un poco porque ella también me dijo que estés mejorando tu composición muscular no va a significar un resultado distinto en la balanza ¿qué pasa? con la balanza una persona se puede subir a la balanza y haber subido de peso y que esa subida de peso haya sido porque aumentó masa muscular entonces es una persona que aunque se ve más delgada que como se veía antes pesa más y ahí empiezan eso nos complica un poco las cosas eso nos complica las cosas nuestro cerebro se vuelve un poco loquito entonces un poco loquito y cuando digamos que uno no tiene tanta claridad frente a qué está pasando ahí si no ve que está bajando la balanza porque es lo que nos han dicho que tiene que estar bien que es que uno baja de peso empieza la frustración entonces la frustración con el movimiento la frustración con lo mismo la frustración con los alimentos y hacer todo lo que esté en tu poder para bajar de peso de ese peso que es una medida que pues no nos indica realmente depende de muchas cosas nada exactamente depende de demasiadas cosas en nosotras las mujeres específicamente nosotros podemos tener una variabilidad hasta de dos kilos en el día esto me complica mucho las cosas en el día los días antes de la menstruación como nuestro cuerpo sabe que va a perder mucho líquido pues retiene mucho líquido y podemos subir hasta cuatro kilos el líquido no se pesen no se pesen sobre todo si les genera si es como un trigger para su salud mental no merece la pena guarden la balanza sean felices siento que después de haber sacado a la palestra todas nuestras inseguridades y miedos toca despedirnos y cerrar este capítulo pero aprendimos un montón si te digo y yo creo que la conclusión es que al final todas compartimos estas frustraciones en los cerebros de todas están este tipo de pensamientos que tenemos que ir combatiendo poco a poco como es barriendo barriendo hay que ir limpiando limpiando y la conclusión es que se puede vivir sin dietas se puede vivir sin dietas y que nuestro peso no determina nuestro valor total hay una cosa que me gustaría decir antes de irnos y es que hay una nutricionista que dijo que qué pasaría en el mundo si todos nos despertáramos un día todas y dijéramos wow me siento bien no necesito ninguna restricción no necesito ningún medicamento para estar bien entonces en algún punto las farmacéuticas o estas que nos venden un montón de suplementos y cosas así pues quebrarían tenemos el poder lo tenemos sí señora clarita muchas gracias muchas gracias por la invitación bienvenidas bienvenides y amiga recuerda que sin sostén la vida suele ser mucho más divertida súper sin sostén y sin básculas no se pesen sin sostén es un podcast de la agencia AF presentado por Laia Mataj y Angélica Rodríguez un poquito más y ya vas ya casi guión Laia Mataj Angélica Rodríguez e Irene Escudero bienvenidas por 10% descuento por estar aquí dirección Javier Marín y se escuchó bien siento que me volví a trabar producción ejecutiva Raquel Godos y Javier Marín listo chene ok fue fin haciendo magia haciendo cortes Irene Escudero y Laia Mataj en sus tenis sin básculas no se pesen audio y video Maurem Barriga Victoria Cárdenas y Daniela Cubillos a ti una vez te tomé medidas si es verdad postproducción Esteban Novillo yo siento que he sido diagnosticada con poco ay perdón se sintió se sintió así diseño gráfico Miguel Mulas perdón te interrumpí ya no te interrumpo interrúmpeme por favor becaria de producción Paula Cavaleiro Paula Cavaleiro Paula Cavaleiro